Y de hoy, o quizás de mañana Bueno señores, la verdad es que los dominicanos siempre estamos un paso al frente y cuando vemos tendencia por allá agarramos el toro por los cuernos porque esto sí que es una revolución la primera agrupación dominicana en interpretar y en consolidarse como orquesta regional mexicana, con música regional mexicana que son los compas que están aquí con nosotros en Arte y Medio vamos a recibirlos con un fuerte aplauso porque la verdad es que la innovación es bastante interesante y yo veo que hay una gran ola de tendencia del regional mexicano para consumir aquí y también a nivel mundial entonces quiero presentarlos con sus nombres primero tengo por aquí a Argenis Pimentel, el potrillo que él es el director musical de la orquesta, también cantante y productor tengo a Efraín, aquí lo vemos también, cantante Joel que está aquí con nosotros, bajista y Anthony Divay, que es también cantante todos son de San José de Ocoa ¿cómo se le ocurre a usted de acceso del regional mexicano? háblenme de este experimento musical nosotros en verdad hemos criado, escuchando mucho esa música porque somos caballistas, somos criados en ranchos, entre caballos todos montábamos juntos en nuestro pueblo entonces ya como tenemos esa música entre nosotros desde pequeños aprovechamos esta ola que viene el regional mexicano mundial si entras a la red de los temas tendencias son regional mexicano sí, correcto y como ya no es solamente nosotros que escuchamos esa música o que nos gusta nos estamos colando, por así decirlo, con nuestra música dominicana por eso estamos llevando la bachata de Amalgue primero en este LP de bachata de 6 bachatas llevadas al regional mexicano y aprovechamos este momento para salir con este proyecto que tanto queremos mostrar al mundo regional mexicano que bien, mira y me parece muy interesante el tema sobre todo con la bachata porque resulta que la bachata en toda su historia como género ha acogido muchos temas al regional mexicano para llevarlo a bachata muchos temas de vallenato para llevarlo a bachata entonces qué interesante esta mezcla de bachatas dominicanas ahora propuestas como regional mexicano cómo les ha funcionado hasta ahora la propuesta bueno, el concepto en sí, maravillosamente bien principalmente en el Cibao si entras a las redes de nosotros, los compas con K sin S ves la aceptación del público y todas las actividades que venimos tocando ya en cuanto a promocionar el disco y el video que andan por ahí también en las redes eso va caminando súper va caminando súper, es reciente el lanzamiento y seguimos contando con el apoyo de nuestra gente esta producción que me decía que tiene pues muchas bachatas adaptadas a este género ¿de cuáles otros artistas vamos a escuchar? ahí está Raulín está grabada una de Teodoro Moriré bebiendo sí, exactamente hay muchas cosas, hay otras colaboraciones y letras de nosotros también pero queremos salir con lo que es un LP de 6 de bachata ok ¿de quién es el trabajo de los arreglos musicales? de las adaptaciones tuyo también mira que interesante porque a nosotros como que nos sale por la avena el tema del merengue y la bachata está solo, pero esto tiene una dinámica sí, tiene una dinámica ¿dónde aprendiste? hace mucho que tengo amistades de músicos muy buenos mejores músicos mexicanos mezclamos en Culiacán, México donde mezclamos dos canales con el mismo ingeniero y hacemos una fusión de ellos y nosotros y queda ese saborcito que están escuchando ahí regional, mexicano pero con ese toquecito del grajito de los dominicanos grajito musicalmente hablando oye, tranquilo que te entendimos con el swing dominicano que es lo que lleva pero me gustaría escuchar un poco a los demás ¿verdad? que me cuenten la experiencia de cómo ha sido ahora, la vestimenta me encanta de verdad les pregunté desde que entraron que está muy chula, muy vistosa cuéntenme un poquito del concepto es el flow de nato de nosotros tú sabes que estoy muy contento con el proyecto de verdad la aceptación del público ha sido bastante bien y para el Cibao yo nunca me imaginé que estuviera tan metida esa música para el Cibao nosotros salimos en diciembre y tocamos muchísimo sin hacer promo para el Cibao y ahora que están aquí imagínense van a llover las contrataciones cuéntame todo bien muy contentos con el apoyo de la gente de todas las personas al principio iniciamos como un proyecto que queríamos nos gusta y pensábamos que nos íbamos a divertir con esto pero grabamos un video un ensayo y lo subimos a las redes y las personas iniciaron a llamar y tocamos cantidades de fiestas que no tocamos más de las que tocamos porque los sonidos y todo ya estaban comprometidos para esa fecha pero fue algo grandioso aún sin debutar iniciamos a tocar y la acogida de la gente específicamente en el Cibao ha sido grandiosa ok cuando lanzan el próximo tema eso va a ir caminando va a ir caminando y ya me hicieron ceñita por ahí desde que veamos el calorcito que va rapidísimo este video y como suben los views entonces vamos a ir trabajando se va a ir ensamblando vamos a ir grabando con lo que se va a agregar en FT con nosotros y todo va a ir caminando chévere van a ir viendo en las redes van a ir como va fluyendo el asunto bueno pues invita a la audiencia que tenemos que irnos a la pausa a seguir en las redes sociales los compas arroba los compas con K sin S para contrataciones el número de contrataciones 849-631-4396 e invitar a todas las personas a que nos acompañen este domingo 28 de mayo en el Topacio Bar Sabana Larga San José de Ocoa que estaremos junto a Alex Bueno en una fiesta para todas las madres bueno pues yo me quiero ir a la pausa comercial como que ustedes me van a dar un corito a capela ¿no? vamos dale en 3, 2, 1 y que soy un hombre malo que me gusta el trago me gustan las mujeres y tú no me haces caso mi amor que no le haces caso ay Dios por siempre te amaré lo que diga la gente me tienes sin cuidado siempre te llevo en mi mente soy tu número estándar de ayer y me haces